3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo He venido a representar mi persona Voy para final y me llevo toda la copa Me toca contra el divi de copa Pero sabes lo que pasa, que tú tienes unineurona Yo tengo estilo porque tú eres un personaje Cada vez que lo haces no tramites el pensaje Tú te vas para Alterdad Y el barrio rojo tú le haces un homenaje Me voy para Holanda Y me llevo tu fucking garganta de bufanda Y luego de parranda con mi banda Haciéndolo todo guapo mientras tú por la noche no te levantas Porque no, no, mejor a dormir y a jugar al fornite Normal mi hermano que toda la peña se pique Eres un paquetín Te chocas con todas las paredes Igual que tirándote un frío Pero que me dices que se note Tu estructura del fornite Te la derribo con mi cipote Mira, mira divi Paso a la final contra el 3 La mierda hay que se note Me llevas una cami de Star Wars Que cabrón Yo tengo estilo y tú vienes por Yoda Te metes toda la maría Levitando como Yoda Diciendo como mola el colocón Como mola Como mola, como mola Tú lo sabes broda Que tu estilo sí que es lo que a ti te mola No lo sé hermano Tu estilo yo no lo pidi Yo no soy Yoda broda Soy Kylo y tú que no pidi Así que te lo tiras pa' allá Han solo, vas solo A tus putos puertos Te rayas Yo sigo haciendo lotos guapos No tiro batallas Pero en verdad con Sinaca La ordenita no me falla Yo lo tiro a mantojo Yo soy Darth Vader Vas a comer mi sable rojo Como lo pones Tú tienes mucha aliendra Y yo te despío Como lo pillo y como lo hago No te partas la polla Que si quieres te la hago la argoña Como has jurado Como la pilla en el beat Esto se trata como la basada de rosado Me la paso de free La base de rosado está guapa ¿Quién lo diría? Que este pavo el sable rojo Pero tú no eras verde de María Que me cuentas tía Tú tienes el sable rojo broda Por estar cacándotela todo el día Como tú lo pillas El sable en el ojete Y encima es el Richard Te gustan los negros Si lo sabe bien Divineta Así que fuera es la sien ¡Muélvito! A mi izquierda Divi A mi derecha es Inaca Jurado 3, 2, 1 ¡Aguien invita! A la base de si toque un grano ¡Vai whom�! ¡No se bendice! ¡No! ¡No se es de reguna! ¡No! A la base de si toque un grano A la base de si toque un grano ¡No se puede hac layer de polvo! Tengo calidad y además tengo inteligencia Tú solo tienes relleno, Lelo, en la pampa te no tuviste eficiencia Y fue conmigo, en verdad, yo me trapaba, pero sin parar Pero ahora hay una cosa que empieza a cambiar Yo soy el que lava los punch, el que no se para de trabar El que no se para de trabar, pero ¿sabes lo que pasa? En la base te lo voy a explicar Yo tengo el estilo, pillo la base, sin más Tú eras mi pareja de la furra, lo hiciste mal Con el juego estamos de ronda, pero bueno, yo te perdono Darme idea, no pasaste ronda Lo vuelvo a repetir, pero en tu cuello sabes lo que pasa Que yo enrollo mi anaconda Por mi culpa no pasaste de ronda Pero llega todo rap y te gano en todas No se broda, a ver quién es aquí el mejor Es que suelta el freestyle o el que va a competir Hay que lo hacer, es sentirlo en el pecho La verdad es que estoy todo rayado, no soy estrecho Soy ancho de hecho, como el crisis tag No voy a tirar vídeo No lo haces mal, pero puta, te falta actitud Yo voy al gimnasio y estoy más fuerte que el hood Sabes lo que pasa tú Que si me pones hasta el watch No me pongáis en modo no Me lo paso de fácil, de free Yo tengo el estilo y saco crema para ti Me pasa la ronda, chaval Luego nos repartimos el bote de la final Amigo 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 Avile d Those Saynatta A la izquierda y jugado 2 2 1 Rigo para Countdown ¡Gracias!